Mi consentida tú Los ojos por los que yo miro La niña por la que suspiro La que me hace tan feliz Y eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida La más bella de este mundo La que da ese amor profundo La que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración Por la que orgulloso presumo mi amor Mi luz, mi juventud dormida Mi admiración Mi consentida Mi consentida tú La boca que marca mi rumbo Tu piel es mi mapa del mundo Donde que tanto puedo vivir Y eres tú siempre la llave Que abre cada sueño mi debilidad Tú mi razón de ser mi ley La magia que me hace seguir en pie Mi consentida Mi consentida La más bella de este mundo La que da este amor profundo La que me da fuerzas y calma mi amor La que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida 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 sueños tú, tu soncia me mata, me quema en el alma tu adiós, mi consentida, la más bella de este mundo, la que da este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser, consentida mi oración, por la que orgulloso presumo de amor, mi luz, mi juventud dormida, mi admiración, mi consentida Gracias por ver el video